Noche de paz, noche de paz Oye vos, si a vos con onda eh, chacá el mundo de mi onda Esa actitud es precisamente por lo que hoy es una vez amorita Claro, claro, veis amigos mi tercero, nuestro ex compañero de cuartos que se encantó con él, son tres de los reyes de Westport Diputados suenos de control, este es un sitio que abrió desde el lado para compartir el estudio gigante llamado Sáenz Morrido y protesta porque pierdes un lugar y no ponía que tú Sí, claro, a ver... Me ha sido de reír el corazón y los sueños que persiguió Como sudo y yo me toca, tengo derecho a hacer lo que quiera Mi noche fue... No esperes, programa y plata, y tu palabra que fue... Está absurda No esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes Ya no lo voy a consumir, no sirves, no esperes Los sueños serán una realidad Esperen, escuchen Un estudio visual de última generación Digital e interactivo No les cobran el cliente ni les impone un papel Ya casi pueden quedar Solo si me hacen una rosa ¿Qué? Convenzan a morirte que cancelé la protesta ¿Pero con qué no has pensado en el policial? Y llamás a la policía Ya lo hice, está en la espera ¿Pero con socios prefieren que todo es de cara? Tú puedes explicar con ese lugar que yo puedo decir Que si no tu casa es una especial en Navidad ¿Querés no sirvaste? Acabó de estocarlo Es nuestro sueño y tu verdad No va a despeciarlo Y que sé... Y que sé... Poder tener tu propio estudio Tener la libertad para crear Y habrá departamentos Como fuente de ingreso Cancelar, morir y lograr ¡Alguien viene! ¡Voy para casa! ¡Para casa!